...Kenko contra Nesome en sobrevolando Santa Pola Santa Pola Es la buena, es la buena Es mi tiga de Santa Pola Y bueno, si lo de antes no es un matchup explosivo esto ya ni te cuento Aquí se va a morir Uy, casi, casi, por muy, 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 muy poquito le roza ese Firefox Pero lo evita y Kenko se lleva la primera vida con ese Gimp Yo hay dos cosas que no he entendido Lo primero es como que Nesome se ha ido tan abajo Y segundo porque ha ido Kenko cuando ya no tenía sal Creo que estaba… Nesome ha perdido el salto spameando cuando estaban en el útil de Kenko Puede ser Y ahora muy bien Kenko leñendo todos los landings de Nesome Le está… le está trinchando, le está trinchando Más rápido que ver o no, que se va a ser más seguramente ¡Uh! No sé si era un confirm fallado por parte de Kenko Que todavía… ¡Ay! ¡Está confirmado! ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué está pasando? Kenko tiene experiencia allí No hay en este, está ahí, está rey Está rey, está rey Quizás haya jugado mucho contra rey, eh No sé Sale de la presión, no quiere problemas Nesome, no quiere llevarse más daño del necesario Kenko hará muy bien jugando con el escudo Le caza con el dash attack Le va a tirar fuera, dash attack de nuevo Le quita el salto quizás ¡Madre mía! ¡Uh! Un minuto Katkin ¿Qué está pasando? Clipead eso, por favor Porque yo creo que toda la partida cabe en un solo clip de Twitch Sí 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 sí, eso ha sido literalmente un minuto y quinto segundos ¡Qué barbaridad! O sea, Kenko acaba de coger, ha cogido su aparato reproductor masculino Se lo ha sacado Se lo ha sacado Ha hecho un momento Para que clasificase un segundo Un momento, ¿vale? Hacen falta más madrileños en la cúpula Y ahí está, por favor, que alguien haga Un clip de eso Y lo pase por echar porque lo quiero poner En Twitter Ojo, 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 Pablo de Vegas Ha venido arriba y nos ha dado Diez pavacos, el bombo combo Sobre todo el bombo combo que le acaba de hacer Kenko Muchas gracias, Pablo Pues sí, muchísimas gracias Todo lo que hacéis esto se agradece infinito Aunque no creas, ya sea Uno, dos, diez, quince, doscientos, mil euros Está igual Pablo de God Pablo es un dios Un besazo de parte nuestra I love you Pero bueno, volviendo a lo que está pasando Este clip Tiene que empezar con el Pero bueno, es una partida En eso Puede recuperarse Si esto habrá sido Una apagada de cerebro De Neson O quizás es que Se le ha metido en la cabeza Pero decide continuar con Nes Decide no cambiar Y continúa con el chico cabezón En lugar de cambiar su secundario Seguramente ahora que ha cambiado el stage También cambiará un poquito su playstyle Buscarás un poquito más de juego aéreo Porque Uy No quito el salto No quito el salto Aquí se acabó Puede volver Puede volver Tiene la vulnerabilidad De ese phantom Un poco de láser Primer porcentaje que le quita Vamos a ver esta cadena Lo mete en el vórtice Por qué poquito Llega y por el otro lado Y lo está ya O en tech El tech Súper importante el tech Sí, sí Porque se viene a lock Y era jab seguramente Downer Jab down till agua O algo así No, haría jab a A Apli Que sube infinito Oh, porque esto no son más cuatro Si no hay una conversión Le caza el escudo La de Kenjo Le quería pokear Pero el Nesom no ha soltado el escudo Muy inteligentemente O sea, es un confirm que tiene eso muy bueno Bueno, no son eso Ness en sí Es un confirm muy bueno O sea, hacer Wire No, no, perdón Wire A down B A ground No, es magnet Fire, fastfall Eh... ¿Le has hecho con el air? ¿Le has hecho con el air? Lo he hecho con el air Vale, pues Bueno, es que todo hace drag Tampoco Que todo tiene multijita aquí Ya O sea, que... Y aquí viene otra vez Estos confirmes son buenísimos Es más lo va a matar Vaya traco Llame en la ambulancia Le está devolviendo Tres stocks Ahora de momento Nesome O sea No ha dicho su última palabra Kenko ha enviado al hospital a Nesome Nesome se ha recuperado Y está diciéndole Ven, te voy a dejar donde está mi camilla Que ya te toca a ti Al hospital O sea Le ha... Después de un tres stock Le va a devolver con otro tres stock Veremos, eh Veremos Por el escenario Le va a forzar la finta Le forza Que tira la recovery Pero no se la va a arriesgar Nes... Kenko a salir a castigarlo A ver, es que ya no... Ya es intequeable, eh O sea, se come el... TX Under 2 Ya es intequeable Sí, sí Es intequeable de... 5% yo creo, eh Sí Ay, le caza muy bien ahora Con el banger La engancha muy bien Creo que estaba haciendo un wire Puede ser Nesome Para landear Aquí está Piki Este Piki Fire Madre, infinito porcentaje Le va a perseguir ahora Consigue grabar el borde Wenger a Patak Recuperan los dos el estado Neutral Lo va a volver a sacar Nesome Pilla un poquito de ventaja Esos detilts que no conectan Eso fue Guaerio Están los dos bailándose Los Snides están llegando Pero no consigue hacer ninguna Compensión así loca Lo va a parar el escudo Uy, la tendencia de más 4 Flashbacks de más 4 Viniendo S-Sidev otra vez Ahí buscando Libar supongo el banger No me lo explico mucho Sí, el banger Desconfirma ahora backthrow Vamos a ver El upper no lo va a cazar Pero no tiene salto Nesome Se fuerza la pinta Sale del borde Con el nair Muy rápido Rompe combos totalmente Frame 6 Ay, tenía el confir Lo ha fallado de nuevo Kenko Tenía la kill ahí Esto lo hace mucho Nesome Cuando estarán en el debo Ojo, el reverse en stock El reverse Cuidado que se puede venir Ha pasado antes Y puede volver a pasar Madrid, tierra de reverse 3-0 Ay, le leía el roll Lo hace fuera Vale, ahora aquí No creo que consiga ya salir De esta Qué bien Kenko Está leándose con el fire Del fox En el aire Fastidiándole El edgeguard Pero ese nairframe 6 Que no te puedes fiar No puedes estamparte Y Kenko Que se estaba estampando Durante toda esta partida Ha sufrido La furia del nairframe 6 El problema es que no es que me ha estampado en sí O sea, es que ha sido castellado un hit En el ataque Porque Kenko ha hecho Al hacer los rising Al hacer los risings Al hacer que ha ganado las primeras Con el light Vamos a volver a sobrevolando Sobrevolando Santa Pola A ver, la ha ido muy bien a Kenko Sí, sí 3-0 stock Vamos Sí, sí La ha ido súper bien La cosa es que ahora viene la dap Ahora viene el tema de adaptar Porque ya se han tanteado Se han destruido Se han destruido mutuamente los dos Sí, se han destruido mutuamente Aunque Kenko casi parecía aquí Que iba a hacer un Venga, va Casi hace un pequeño adaptar ya al final Sí, casi le vuelve a enviar al hospital Pero vale parecer que no Que por ahora Nah, ya 21 Y situación de presión Ojo, ojo, ojo aquí Ojo aquí Esto es Hoy lo va a matar Uff, sobrevolando Si hubiera sido un M4 Menos mal que En el M4 hubiera muerto Hace, no sé, 30% Sí, para la suerte de Nesome Esta pantalla ahora es la que con el techo más alto Intenta leer el salto Fuera de escudo con una vez más Pero no lo consigue Vamos a ver este confirm Intenta buscar el backer No lo castiga Vamos a ver para dónde sale Ha sido un confirm muy parecido al de Falco Ha hecho útil a empezar a hacer backer Uy, la plataforma se va a la bandeja Mucho cuidado Esto, comerte un backer Ahora es adiós stock Uy Y le conecta al backer No se lo va a llevar todavía por Por nada Por un milímetro Uy, le quita el salto No tiene borde Y le la salida con Fire Trice Vez de seguida Nesome es un poco greedy Intentando salir con la misma opción Y Kenko muy bien leyéndoselo Llevándose la stock Que el jugador murciano Kenko hace una cosa muy bien Es el movimiento Kenko se mueve que flipas Baitea un montón Es súper difícil pillarle Pero el problema De este matchup es eso La recovery Sí Cuando uno sale del escenario El otro va a ir a poner Y bueno, en este caso Nes no tiene ni que salir Deja el yo-yo Y le hace el trabajo Y ya está Te hace el trabajo sucio Bueno, por ahora En el neutral Kenko está haciendo muy bien Aunque en eso Uy, el bite Sabía que iba a saltar Porque se venía el pique de fire Y la ha quedado con ahí Adiós Qué error Kenko Está fallando Las cosas básicas Básicas de este matchup No recuperarte por abajo A ver, ahí no voy a hacer mucho tampoco Sí, pero es que era afintado El problema Y se ha quedado por debajo Supongo que apenas Sentación de techo O algo Y tenía la afinta leída Pero no lo ha podido castigar Vamos a ver si sale con el nair Pero lo mismo sale con fire Fire Intenta leerle el techo En el suelo Con el pique y fire Un poco calmado Ahora la situación Un poco de paciencia Por parte de Kenko Que es lo que necesita Sale con fire Está leándose No va a poder Cazarle con el útil Lo que hacía con un grab Nesom Sale de la presión Se tira el torpedo encima A ver, ahí está muy bien hecho Sí, sí Y llega a arriesgar un poquito Kenko se puede morir Y esto, ojo Porque este pique y fire Ya ha dejado el 76 Y esto es kilpercen Como lo saqué fuera Cuidado Y justo está pasando Allá va, ahí está el yo-yo Intenta volver, consigue volver Esto lo va a agarrar Efectro otra vez hacia afuera Venga, esa plataforma Le va a ir muy bien a Kenko Consigue recuperar el stage control Están los dos en situación neutral Da un edad Ese va Kenko Que lo va a interceptar muy bien Nesom con el upper Kenko ya mucho kilpercen Kenko se te escapa al set Cuidado, se te escapa al set Se le escapó al set Qué lástima Con lo bien que ha jugado La primera partida Dos a uno El jugador murciano remonta Que todavía quiere ese puesto En la cúpula Y dos